¿Quieres aprender a cambiar unidades de longitud así, de esta forma, fácil y sencilla? Pues quédate porque empezamos. Venga chicos, os voy a explicar cómo se calculan estos cambios de longitud, ¿vale? Muy fácil y muy sencillo. Por ejemplo, nos piden hacer estos cambios. Cambios en unidades. Por ejemplo, nos piden dos kilómetros pasarlo a metros. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, qué sencillo. Lo primero que hay que hacer es poner en una tabla las unidades. Las unidades de longitud se basan a partir del metro, ¿sí? Del metro, vamos hacia abajo primero, vienen los decímetros, luego los centímetros y luego los milímetros. Hasta aquí viendo. Y hacia el otro lado, más grandes son los decámetros, los hectómetros y los kilómetros. ¿Vale? Tenemos todas estas unidades. Voy a hacer una tabla y ahora que tenemos esta tabla hecha, tan fácil como poner lo que tenemos. Tenemos dos kilómetros, por lo tanto en kilómetros pongo un dos, ¿vale? Quiero pasar hasta metros. Por lo tanto, todo lo demás hasta los metros lo vamos a completar con ceros. Cero, cero y cero. Por lo tanto, fijaos, ahora estoy en metros, cojo aquí. Dos kilómetros son veinte hectómetros, doscientos decámetros y dos mil metros, que era lo que yo quería. Por lo tanto, dos mil metros. Muy fácil, ¿no? Hasta aquí. Ahora vamos a pasar veinte decámetros a centímetros. Veinte decámetros. Cuidado con esto, porque aquí ya hay un poquito de... está un poco más complicado. Fijaos, en los decámetros, estos son las unidades y estos son las decenas. Por lo tanto, esto es unidad, decena, unidades en los decámetros, porque es lo que me piden. Y el dos vendrá aquí, porque son las decenas. Son veinte, ¿sí? Entonces, veinte decámetros se lee así, ¿verdad? Veinte decámetros. Ahora, quiero pasar hasta centímetros. Uno, dos y tres hasta los centímetros. Por lo tanto, veinte decámetros son doscientos metros, son dos mil decímetros y veinte mil centímetros. Veinte mil centímetros. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas ayuda con las mates? Si tu hijo o hija tiene problemas con las matemáticas y sobre todo con la resolución de problemas, tengo la solución perfecta para ayudarle. He creado dos cursos específicos para estudiantes de quinto y sexto de primaria. En este curso vamos a aprender a resolver problemas, a la vez que repasamos todos los conceptos que hemos dado durante el curso, aplicándolo todo de forma práctica en más de 300 problemas. Si te interesa saber más, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Y además, por estar viendo este vídeo, tienes un código de descuento exclusivo del 10%. Y ahora, seguimos con el vídeo. Seguimos. Ahora, tres milímetros. Vale. Como tengo tres milímetros, en milímetros pongo un tres. Y ahora es al contrario, porque queremos calcular metros. Pero tengo que hacer lo mismo, poner ceros. Cero, cero y cero, hasta los metros. ¿Vale? Como quiero metros, y esto es 0,003, ¿qué tengo que hacer? Poner la coma donde están los metros. Entonces ya me queda 0,003 metros. ¿Por qué? Porque he puesto la coma aquí. Por lo tanto, es cero metros con 0,003. Por lo tanto, tres milímetros son 0,003 metros. Bien, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Y ahora, el último, que sería 2,5 metros. Pasarlo a hectómetros. 2,5. Cuidado. ¿Esta coma dónde va? ¿Cuáles son las unidades? Pensad cuáles son las unidades. ¿El 2 o el 5? Las unidades son el 2. El 5 son décimas. Es decimal. Por lo tanto, esto sería 2,5. ¿Así, verdad? Vale, y lo quiero pasar a hectómetros. Pues hasta hectómetros relleno. 1 y 2. Como quiero hectómetros, pongo aquí la coma. Y entonces es 0,025. Hectómetros. Porque he cogido 0,00025 hectómetros. Lo entendemos. Donde pongo la coma es lo que estoy cogiendo. 0 hectómetros con 0,25 hectómetros. Entonces, 0,025 hectómetros. Es lo mismo que 2,5 metros. Y esta coma la quitaríamos. Para no liarnos, ¿sí? Solamente la he puesto para explicar un poquito. ¿He entendido esto? ¿Fácil? ¿Difícil? Yo creo que fácil, ¿no? También podemos multiplicar por 10. Al final lo que estamos haciendo es multiplicar. Esto por 10, por 100, por 1,000, por 10.000, por 1.000.000, por 100.000, por 1.000.000. ¿Sí? Es lo mismo. O dividir y pasando la coma hacia la izquierda. Es lo mismo todo el rato. Multiplicar por 10 o dividir por 10. Solo que he puesto de esta forma para que se vea más fácil. ¿Cómo se hace? Se hace muy sencillo. ¿Lo has entendido? Deja las dudas en los comentarios. Y ya sabes, suscríbete. Y si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos. ¡Suscríbete!